Brigadier General, Eliezer Camacho, habla de cómo será la seguridad para que no ocurran ciertos tipos de delitos electorales y aseguran la protección de los candidatos. La policía me ha designado como gerente del plan democrático, que hacemos seguimiento a toda la actividad electoral del país. La Policía Nacional tiene un plan estratégico con el fin de atender todos los frentes que el proceso electoral requiere. Un ejemplo, el tema de la protección a los candidatos, tanto de Cámara como de Senado, como de la Presidencia de la República. En algunos casos, la Unidad Nacional de Protección es la encargada de esta protección, pero nosotros apoyamos con los enlaces, con las actividades políticas en plaza pública, con las unidades de policía, y en otros casos, pues los esquemas son totalmente de policía, pero es un trabajo coordinado, mancomunado, con el fin de que tanto a nuestros candidatos, de todos los partidos políticos no van a sufrir una afectación, pero que tampoco las sedes políticas, las instalaciones, los vehículos y las personas que los protegen. Esa es una de las misiones grandes que tenemos en este proceso electoral, la protección de estas personas. Asimismo, realizar las investigaciones correspondientes con la Dirección de Investigación Criminal a los delitos electorales, con el fin de apoyar precisamente a la Fiscalía en la investigación de quien cometa fraude o cometa cualquier clase de delito contra el proceso electoral. En cuanto al cubrimiento del ciberespacio, también tenemos unos grupos que están trabajando con el Ministerio del Interior en materia investigativa, donde con la mesa técnica a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, estamos protegiendo las plataformas de todas las instituciones que están participando en el proceso electoral. Y cuando se detecta una afectación por parte de la delincuencia, pues inmediatamente se interviene con procesos investigativos o con algunas actividades para lograr evitar que seamos afectados en tecnología. Tenemos también el traslado del material electoral hacia los diferentes departamentos, también por parte de nuestra Dirección de Tránsito y Transporte, lo cual es de manera coordinada con la registraduría y con la empresa Thomas Gret, pues venimos haciendo los ajustes para que no vaya a sufrir ningún percance este material. Esa es la actividad que estamos cumpliendo. El día de hoy estábamos con el señor Registrador Nacional y con el Procurador General de la Nación cumpliendo esa actividad de venir a informar a Norte de Santander las actividades que se están cumpliendo desde el nivel central, desde el nivel nacional, para que los ciudadanos tengan confianza que va a ser un proceso claro, transparente y acompañado por parte de las autoridades y en este caso de la Policía Nacional. General, amenazas en el departamento para estas elecciones. Bueno, pues sí, no podemos desconocer que hay unos grupos aún terroristas que persisten en su suaccionar, otros grupos ya dedicados al narcotráfico, al contrabando, que pueden afectar de cierta manera el normal desarrollo de las actividades, pero puntualmente yo creo que tenemos una buena fortaleza institucional, tanto de militares como de Policía Nacional, de la Fiscalía, de la registraduría, que de manera institucional podemos contrarrestar amenazas, no tenemos una amenaza concreta que pueda estar afectando el normal desarrollo de las actividades.